hola buenos días cómo se encuentran todas este pues nosotros hoy el día de hoy está súper hermoso como pueden ver es un clima lindísimo ahorita son las 9 20 de la mañana y pues y pues aquí vamos a este ahorita a trabajar levanta la mochila hija este como les digo hoy es miércoles rosy hoy no tiene clase en la escuela hoy tiene clase de este por 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 internet puesto por online por línea y este como me tocaba trabajar por le dije a mi patrona de que pues rosy no iba a la escuela en mi hijo te la puedes traer y acá que estudia y como pues realmente ya tiene mucho tiempo que no vea rosy dice que ahorita que estudia cuando termine su clase se la va a llevar de compras el día de volver a rosy y rosy como pueden ver ella anda bien contenta dice que débora la va a llevar a su a su tienda favorita era rosy así es que bueno quise compartirles el vídeo del día de hoy lo que vamos a estar haciendo el día de hoy miércoles y pues también aquí traigo mi ayudante me va a ayudar dice el día de hoy pero no creo porque se va a ir de compras se va a ir de compras de la rosy y aquí el primero que me recibe es el perrito el watson aló debe ayer dejé todo esto bien limpiecito a hoy nomás vengo a limpiar arriba en la recámara de mis patrones aló billy pues aquí como la clase es en privada rosy va a estar estudiando aquí abajo en el el área del basement porque yo voy a andar trabajando ahí arriba y como uso la aspiradora para así que no no molestarla estás contenta rosy no que pues te apuras a hacer tus trabajos y en cuanto termines te vas a la tienda ok con débora como les digo es lo bueno de que mis patrones todos me permiten este poder llevar a mis niñas conmigo así es que pues eso está bien porque no pierdo mi día verdad y vamos a ponerle el internet de aquí de la casa rosy prende la computadora rosy hoy anda muy sexy mírenla a ver rosy se quiso poner este ese vestido y sus sus botitas a ella le gusta vestirse así nomás que como hacía mucho frío pues ya ahorita ya hoy está el día muy bonito antes podía ser así con cincel zapatos sí creo que todavía puedo ok vamos a poner linterna en la computadora ya ya no 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 a ella le gusta jugar así con la pelota ya se Yo creo por eso te quiere comer Porque quiere jugar Mira Muy bonitas Una picture Bye Rosy Te portas bien Tú siempre te portas bien Ok Y pues ahorita como el clima Ya empezó muy bonito ¿Verdad? Este A mí siempre me gusta Mantenerlas también aquí a mis patrones Lo que es la terraza Bien limpiadita, miren Así es que ahorita voy a estar lavando Aquí la terraza Para dejarla bien limpia Y también voy a estar lavando los vidrios Y pues sí, esto yo les hago ahorita en el verano Les lavo la terraza Les lavo el garage Miren como se hace el piso verde Después de que pasa la nieve Por la nieve pues se hace feo Pero este piso mi esposo se los lava con una máquina de presión Y pues ya después de lavado se ve bien bonito Y pues sí Aquí voy a andar lavando la terraza el día de hoy Que está súper hermoso el clima Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights Won't stop for traffic lights Say I lost my mind I will keep on holding my head high Even if the sky is falling down Jumping from cliffs so high Trusting our wings to fly Sometimes we're crashing down But we get up and start from the ground And I If I I I really want to know I really want to know If I Never figure out Where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching for my Highs You can say I lost my mind I will keep on holding my head Even if the sky is falling down Even if the sky is falling down Yeah The sky is falling down even if the sky is falling down . . . . Even if the sky is falling down Even if the sky is falling down Well, the porch is very clean The roof is very clean The terrace is very clean Look, everything that Deborah bought La patrona Deborah También les compro pizza Una pizza Una pizza Esto se lo compro Abril Ella se va a volver muy contenta Todo esto se lo compro Abril Abril le encantan los dinosaurios Abril le encantan los dinosaurios Y le compro esta basketita Una canastita muy linda Y estos ositos Están super lindos Y Rosy pues feliz La Rosy le compro un Squishies ¿Qué es como se llaman estos Rosita? Squishies Squishies ¿Muy contenta? Más contenta que nunca Más contenta que nunca ¿Sabes? Dile 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 Tengo tiempo de andar con ella En la tienda Y ahorita que la chiquita está en la guardería Pues aprovechamos 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 Hoy es el día de Rosy Porque si trajeran A tu hermanita Rosy No nos deja Hacer nada Ni se quiere Ni se quiere Ni se quiere Ni se quiere Yo quiero comprar esto Para mi sobrino A ver Una Con Cercetas Ay mira que lindos guantes No se si esto le queda Ese ya le compre uno igual Ahorita mejor vamos No toallitas Tiene mucho Vamos a buscarle más gorritos Toma la casa Rosy feliz De que viene a la guardería Aquí el día de hoy A recoger a su hermana La Rosy Ya fuimos de compras A ver fíjate si esta abierta Rosy ¿Es open Rosy? No ¿Es open Rosy? Antes Antes era mi Daygames Vete más para atrás mam Antes Rosy aquí venía a la guardería Por eso es que la saludan Por eso es que la saludan Porque la conocen Dicen que ya esta bien grande Que ya esta muy grande Rosy No esta abierta Rosy No esta abierta Rosy A ver jala la puerta para acá No dejan entrar la verdad es que Tienen muchas precauciones aquí en la guardería con los niños Y pues eso esta bien verdad A ver si se quiere venir esta niña Aquí estamos esperándola Vámonos Abril Abril Vámonos mami Abril Hi baby Hi baby Hi baby Awww Rosa Yeah Hi Rosa Esta bien con neta que su hermana Saludale mami Saludale She is very happy coming to see How great are you my Rosa? Oh my gosh She is very quiet Rosy all the time Awww Vámonos 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 mami Oh my God Oh my God She is very happy 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 She know where to leave Oh my God Rosy dile que ya vámonos Dile vámonos La recogí del Decker y tenía hambre Como mi patrona pues le compró pizza a Rosy Le sobró, me la dio para que me la llevara Y le dio un pedazo, aquí va Pero siempre que venemos no se quiere ir de la guardería La verdad es que le encantó mucho la guardería Y pues me siento muy feliz también porque ahorita llega a la casa Ya solo juega un ratito con su hermana y a las 8 o 9 ya está durmiendo Eso es algo muy bueno, ¿verdad Rosy? Y Rosy aquí va contenta Ya sé cómo sientes cuando estás recogiendo vida en la guardería A rato allá en la casa les enseñan lo que compraste en la tienda, ¿eh Rosy? Rosy compró una ropa para ella A rato que se las muestre Pues aquí andamos en el hospital un rato que La verdad ayer en la noche mi niña se me cayó Rodó por las escaleras Y pues en la manera en la que la vi que cayó Me espanté muchísimo Porque ustedes saben que los niños en un abrir y cerrar de ojos Este, pues pasan las accidentes Y esta mañana la traía a la guardería Pero empezó a vomitar Y empezó a llorar O sea, yo conozco a mi niña Y luego, luego me di cuenta que ella no se sentía bien Así es que tuve que dejar de ir a trabajar Y pues no la llevé a la guardería Y aquí estamos ahorita en el hospital Pero pues ahorita me la acaban de checar Y dicen que ella se ve muy bien Que tiene mucha Pues sí, que se ve con mucha energía realmente Que como les digo Aunque a veces ella está enfermita Pero ella es muy valiente No hombre, es que está así Por eso no por nada le digo tremendita A ver, vete para allá No, vete para allá Ya te echaste Bueno y pues ahorita ya casi nos vamos para la casa Ya que dicen que no tiene nada Pero también como a veces no me gusta traerla al hospital Porque la verdad pues Nada más lo checan, lo revisan Y dicen no tienes nada Ya puedes llevártelo para la casa Y realmente pues sí Ella se ve muy bien Nada más que me asustó Porque decía que le dolía su cabecita Y este empezó a vomitar bastante por esta mañana Por eso pues que decidí traerla al hospital Pues para más Para más seguridad Chillona Soltamos los conejos de Rosy Para que anduvieran aquí afuera un rato en el patio En la yarda Pero la vecina que tengo al lado Es muy delicada la señora Y me dijo que teníamos que encerrarlos Porque no quería ver a los animales en la yarda Y lo que pasa es que como no tenemos cerca Se pasaron a su propiedad y se enojó Pero digo yo Si hay venados aquí también Si los venaditos también andan ahí en su yarda Que se gana ella si no puede hacer nada Son animales que andan en el campo verdad Pero bueno Así son las personas de delicadas Y ahorita andamos intentando agarrarlos A ver si podemos agarrarlos Pero no se dejan Ya Rosy había agarrado al otro conejito Pero se me escapó de las manos Pues no No los pudimos agarrar Estos animales no se dejan agarrar Se va a tener que aguantar la vecina Porque pues no los podemos agarrar ahorita Es que como ahorita ya está el clima Pues los teníamos encerrados en el garage Y los soltamos para que anden un ratito aquí afuera en el campo Los soltamos esta mañana Pero la vecina se está queje y queje Que los conejos andan afuera Y que no está bien Y que si no los queremos Le llamemos a los de los animales Pero pues también los animalitos Tienen derecho a andar un rato libres Ya déjalo mami Yo creo tu hermana si lo va a agarrar Mira Ella es más atrabancada Vente mami Ven Vente vente abril Vente Ya te cansaste Ya ok Me llévalo allá Ahí voy Bueno pues muchísimas gracias Por haber llegado hasta esta parte del video Espero y que haya sido de su agrado Y pues gracias a Dios Mi niña no tuvo nada grave Como pudieron ver en el video Y pues también al final No pudimos agarrar los conejitos Así es que esperamos a mi esposo Para que él llegara y los aguardara Y pues gracias a todas ustedes Por su apoyo Por su amor incondicional que nos tienen Cuídense mucho Que Dios bendiga a cada una de ustedes Las veo para el próximo video Bye bye